Hola, esperamos que 2021 será un poco mejor que 2020. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carro tarro verde si el gomachito florece y la suga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carro tarro verde si el gomachito florece y la suga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado. Cuando le sueltan las rendas es caballo desboqueado. Es una potra razana que a baño viejo se encuentra, el pecho se desgraña y no se cae su alfaceta. Y no lo vedes el freno ni lo parro en falsas rendas. Caballo viejo que arracha. Cómo los araña que arracha. A este caballo Ernesto, hay que tard數 esperолов la sombra. Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quieres son tiempos horarios Difícil en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quieres son tiempos horarios Difícil en el calendario Cuando las ganas se juntan Que a palio le dan su pena Y tiene tiempo contado Y se va por la mañana Con su vestido apurado A ver si con su patrón Que aquel lo tiene en barbasquear El potro da tiempo a tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Que me da la edad Que me da la edad Con su vestido apurado Que me da la edad Que me da la edad Lo que le dan Que me da la edad Que me da la edad ¡Gracias!